El dos veces expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, falleció tras luchar contra un cáncer de pulmón desde 2019. Vázquez, oncólogo y exdirigente de un club de fútbol local, fue el primer candidato de la coalición de izquierda frente amplio en llegar a la presidencia en 2005, tras dos intentos fallidos, lo que rompió la hegemonía de los partidos tradicionales uruguayos. Su primer gobierno estuvo marcado por una amplia y ambiciosa agenda de reformas sociales. Dejó su primera administración con niveles históricos de aprobación superiores al 60%, lo que abrió el camino para que José Mujica alcanzara la presidencia con Astori de Vice. Durante el mandato de Mujica, Vázquez retomó el ejercicio de la medicina. Su política exterior estuvo signada por el conflicto con Argentina por la instalación en fray ventos de papeleras resistidas por Buenos Aires, con argumentos ambientales desmentidos por Uruguay. En ese contexto, Vázquez buscó él y obtuvo el apoyo de Estados Unidos, lo que contrastó con el accionar de otros políticos de la izquierda regional. La segunda gestión de Vázquez fue más complicada en virtud del deterioro de la economía y el aumento del desempleo y del déficit fiscal. Pese a todo, dejó la presidencia a principios de este año con la conciencia tranquila, según declaró. Tengo la esperanza y el deseo de poder poner la banda presidencial al próximo presidente de la República. Había dicho Vázquez el 27 de octubre de 2019 al ir a votar, en una alusión a la pelea que estaba liberando contra el cáncer de pulmón que le habían diagnosticado en agosto de ese año. Ese deseo se volvió realidad cuando el político de centro izquierda había entregado el pasado 1 de marzo la banda presidencial a Luis Lacalle Pou, de la formación política de centro derecha, Partido Nacional.